En el uso de la palabra, el diputado Elisandro Bormioli. Gracias, señor presidente. Formo parte de una generación que se crió, nació en la dictadura y se crió prácticamente en democracia toda su vida. Recuerdo cuando mis padres, en los inicios de la democracia, nos llevaban en alzas a las marchas junto con nuestras madres y abuelas de Plaza de Mayo, pidiendo justicia, pidiendo verdad. Esa generación que fue creciendo y que tuvo la esperanza ya por los fines de los años 80, con la vuelta de un gobierno peronista que prometía en aquellos momentos cumplir muchos de los sueños que como adolescentes ya teníamos en nuestra cabeza, en nuestro corazón, por haber nacido en cuna peronista, pero por también querer vivir en un país mejor. Después vinieron tiempos de privatizaciones, de indultos, antes de amnistía, de muchos casos bajar las banderas históricas de nuestro espacio político y muchos de nosotros nos sentimos desilusionados, no solamente del peronismo, sino también de la política, o no solamente de quien gobernaba en ese momento, sino también de la política. Pero sin embargo no bajamos los brazos y empezamos a militar en distintos espacios culturales, sociales, tratando de estar cerca de los que iban quedando afuera de ese modelo neoliberal y tratando de hacer lo que podíamos con nuestras herramientas. Eran épocas de dar testimonio, no me olvido más, allá por la provincia de Buenos Aires cuando hicimos una campaña de pintadas que poníamos y si Evita viviera, como diciendo, ¿qué estaría pensando nuestra compañera Evita con todo lo que vivíamos? Y esa desilusión y ese pesimismo en el futuro que teníamos como peronistas, pero que sin embargo seguíamos militando desde el testimonio, dando testimonio que había cosas distintas. Néstor, cuando llegó, que como decía el diputado Eduardo, tal vez no era tan conocido, nosotros la veíamos más en los medios a nuestra querida compañera Cristina, vicepresidenta y expresidenta y la veíamos a Cristina con una fuerza enorme batallando en las ideas que siempre creímos y que nos inculcaron nuestros viejos y viejas. Y ahí es cuando se nos reflotó la esperanza, señor presidente, porque vimos a Néstor, a un presidente que empezaba a hablarnos a nosotros y a todos y a todas las argentinas y argentinos. Un presidente que volvió en un acto histórico ahí en la ESMA, no me olvido más, a pedir perdón como Estado por lo que había sido la dictadura militar y que en vez de dar testimonio y pedir verdad y justicia empezamos a ver también cómo esa verdad y justicia se abrían los juicios a los responsables del genocidio argentino. Ni hablar de lo que fue después todas las políticas de reconstrucción nacional en términos económicos, sociales, culturales. Pero hay algo, señor presidente, que nos devolvió la vida que es volver a creer en la política como herramienta de transformación. Néstor logró unir el pasado, el presente y el futuro. Unió el pasado poniendo a compañeros y revalorizándolos a compañeros que fueron cercanos a él en los años 70 y que habían quedado golpeados por no haberlos revalorizado en su momento. Volvió el presente poniendo a compañeros y dándoles responsabilidad de funciones a compañeros que habían batallado en los últimos años contra la ola neoliberal. Pero también Néstor nos dio el futuro sembrando el trasvasamiento generacional con Cristina y poniendo, como decía Daniela, a los jóvenes en el centro de la escena para que este que sea el proyecto colectivo más importante que nos dio el país, el peronismo y el kirchnerismo siga vigente y siga latente. Por eso, Cristina, con visión estratégica y estadista, logró que en cuatro años el peronismo vuelva al poder con nuestro presidente Alberto Fernández hoy en día. Señor presidente, Evita dijo, volveré y seré millones y volvió porque nunca se fue. Ayer la República República Argentina a lo largo y a lo ancho dijo que Néstor volvió y fue millones porque nunca se fue. Siempre están y estarán en el corazón de millones y millones de argentinos y argentinas que quieren vivir en un país normal con justicia social, soberanía económica e independencia política. Muchísimas gracias. Gracias, diputado Bormioli.